A un año de iniciada la nueva administración de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, la evolución es evidente en los contenidos que la institución genera para su público y suscriptores. Las áreas editorial, producción audiovisual y multimedia han dado una sacudida periodística a la agencia, que en estos 12 meses ha sufrido una transformación profunda, que también abarca las áreas comercial, administrativa y jurídica. Así, la nueva Notimex ha registrado en este año hits editoriales con entrevistas exclusivas, políticas, explotación de géneros, fotografías galardonadas, videos que han establecido récords de millones de vistas, coberturas de primer nivel, transmisiones en vivo y seguimiento puntual de los sucesos más importantes de México y el mundo, tanto en el portal como en las redes sociales, cuyos seguidores no han dejado de incrementarse un solo mes. Hoy, una entrevista exclusiva con Ricky Martin, un video inédito del Chapo Guzmán hablando desde su celda, la cobertura de justas internacionales o conflictos en México o el extranjero, son habituales en la nueva Notimex. Se incorporaron al menú informativo dos nuevas secciones, salud y cambio climático, desde donde se brinda información de expertos y se busca crear conciencia social para entender y combatir problemáticas como la contaminación o el COVID-19. También se ofrece al lector el servicio de verificado Notimex, un espacio donde se analizan las noticias falsas para darle su verdadera perspectiva y el mejor contexto a la información. Así, en este año hemos ejercido un periodismo libre, crítico, responsable y riguroso en su elaboración, como corresponde a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, produciendo contenidos de alta calidad que generen reflexión, debate de ideas, pensamiento crítico y pluralidad, condiciones necesarias para el desarrollo de una sociedad democrática.